El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, Boni continuará su desplazamiento paralelo a costas del Pacífico Mexicano, localizándose al sur de las costas de Colima y Jalisco. Sus extensas bandas dubosas mantendrán lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en los estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas que podrían originar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en zonas bajas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, además de viento con rayas de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en costas de Jalisco, Michoacán y Guerrero. Asimismo, se pronostica el ingreso de la onda tropical número 9, que recorrerá la península de Yucatán, provocando lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en dicha región. Por otra parte, el monzón mexicano sobre el noroeste de México, aunado con inestabilidad atmosférica superior, originará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, en la región mencionada. Finalmente, continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso, sobre entidades del noroeste, norte y noreste de México, con temperaturas superiores a 40 grados Celsius, en Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!